Música Sin avances, la Procuraduría de Justicia de Michoacán sobre el paradero de la regidora perredista de Bonavista Tomatlán, María Mariscal Magaña, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 3 de diciembre. La Procuraduría está abocada a eso. La denuncia la tuvimos apenas el día de antier, al mediodía. Está la Procuraduría abocada a este tema. No tenemos un avance que pudiésemos darles sobre esto. En entrevista, el secretario de Gobierno Jesús Reina García dijo que aunque se tuvo conocimiento de la desaparición de la funcionaria municipal desde el 3 de diciembre, la Procuraduría de Justicia del Estado inició formalmente la investigación el día 9 cuando se presentó la denuncia. No, bueno, nosotros lo sabemos de manera informal desde antes y había una indagatoria no formal, pero ahora que se puso la denuncia de manera formal, se están haciendo las investigaciones con una mayor profundidad. María Mariscal Magaña desapareció el pasado 3 de diciembre cuando se trasladó a la ciudad de Patzingán a realizar trámites propios de su trabajo como regidora de Bonavista Tomatlán. Con información de Sandra Saenz, Informa Acuasar TV.